Sin embargo, sabemos que no es un tema nuevo, que es algo que pasa siempre, pero que cada vez está pasando con mayor dimensión. El tema de los plásticos se ha salido de control, podemos dar muchas cifras o estadísticas que nos ayudan a dimensionar el problema. Sabemos la cantidad de plástico que se ha producido desde 1950, más o menos es una tonelada. Bueno, como fundación estamos trabajando con varias organizaciones a nivel regional en Centroamérica para impulsar proyectos que lleven a la regulación y prohibición de plásticos de un solo uso. También a nivel internacional, en Estados Unidos y en Europa participamos y apoyamos estas iniciativas. Somos una fundación alemana, pero no somos una fundación vinculada a ningún partido político acá en el país. Nosotros estamos apoyando a todas las organizaciones y municipalidades que quieran avanzar en la regulación y en la prohibición de plásticos de un solo uso. ¿En este trabajo que han visto o que han encontrado en el país? ¿Por qué en relación al plástico? Bueno, lo primero es decir que falta mucha información y datos en el país. Nosotros tampoco tenemos la capacidad de hacer estudios que se deberían de estar haciendo desde el nivel central, desde el ministerio, desde el mismo observatorio, por ejemplo. Podrían tratar de hacer la investigación sobre la cantidad de plásticos y qué empresas son las que están generando la mayor cantidad de empaques plásticos que terminan en los océanos. Sí existen estudios del Banco Mundial y nosotros hemos apoyado algunas investigaciones periodísticas sobre la basura que ingresa al país. También a nivel internacional estamos apoyando libros que documentan y recopilan la información que se genera en las universidades a nivel del mundo. Y la tratamos de transformar y presentar de una manera que la sociedad la entienda mejor. Pero como fundación, ustedes han visto la problemática del país y que podrían recomendar, ya que el CESTA va a hacer una propuesta a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, la situación de los plásticos de un solo uso en toda la región centroamericana y en El Salvador es sumamente crítica. Lo pudimos ver hace poco que estuvo mucho en los medios, pero la contaminación es tremenda. Las playas, los ríos, los mares, los ríos de El Salvador también están en la lista de los mil ríos que más contaminación aportan a nivel mundial. Es una situación que no la vamos a resolver con barcos de Ocean Clip ni con biobardas. Pues lastimosamente, esta es la verdad. No sé si vieron hace poco un video de la biobarda que pusieron en el río Motagua, que también es uno de los ríos más contaminados. Yo diría, junto con el Lempa y con el río Grande aquí en El Salvador, por plástico de un solo uso. Y que la biobarda fue totalmente inútil. Se rompió después de un par de minutos de estar en función y era una biobarda industrial. Ahora no digamos las biobardas que se están poniendo acá, que es una buena intención. Es una medida que sí puede ayudar en un grado muy pequeño y sobre todo sensibiliza, pero por lejos no es la solución. El doctor Navarro habla de que estamos tomando agua con plástico. ¿Cuál es, digamos, la investigación o lo que ustedes opinan de esto? Bueno, toda el agua, tanto el agua que sale del grifo como el agua que estamos tomando en las botellas plásticas, está contaminada con microplásticos. Es de ahí donde consumimos estos 5.000 gramos, principalmente, junto, obviamente, también con la comida y con la verdura. Esos datos también ya se han documentado. Australia fue el primer país que empezó a generar esta información. Aquí en El Salvador no hay un dato certero sobre el agua que sale del grifo, pero en todo el mundo se ha documentado que el agua del grifo ya está contaminada con microplásticos. En esta situación se involucran también empresas. Vamos a hablar de, digamos, que esto al solicitar, ¿qué alternativas podría tener una empresa si deja de usar el plástico? Bueno, ya muchos países están empezando con prohibiciones más fuertes de plásticos de un solo uso en el empaquetado. La Unión Europea, por ejemplo, en su totalidad ha empezado con la regulación fuerte de una lista de plásticos de un solo uso y las empresas han empezado a transformarse. Las mismas empresas Unilever, por ejemplo, los desodorantes, ya no los ofrecen en empaques plásticos porque ya no están permitidos en la Unión Europea. Están buscando empaques que sean reutilizables y que solo el producto, que es lo que uno quiere consumir, sea lo que uno compre como consumidor y como consumidora. Y lo mismo las empresas que venden agua, que venden refrescos, como la Coca-Cola. Si te prohíben el empaque, vas a buscar otra forma de vender tu producto y esa es la innovación que necesitan hacer las empresas. Y mientras los estados no los obliguen lastimosamente, parece que no están dispuestos a hacerlos por voluntad propia. Como fundación, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, como fundación estamos trabajando un recomendable que además de la ley que va a presentar es esta. El recomendable está enfocado en las diferentes acciones que se pueden tomar. Bueno, existen acciones que pueden ser pugnitivas, como por ejemplo los impuestos, que es un enfoque que ha tomado Costa Rica y que ha funcionado bastante bien en muchas partes del mundo, también en Colombia, aumentar inmediatamente los impuestos a todas las empresas y productores de plástico a nivel nacional. Eso es lo número uno, empezar a crear un fondo con esos impuestos recaudados para el reciclaje, para la recolección y para la limpieza de playas. Eso sería una de las cosas principales y que se pueden hacer de manera inmediata, incluso antes de prohibir. El segundo paso es prohibir los productos donde ya existen reemplazos, como los platos y los vasos de Durapax, que además son los que más microplásticos están generando en los océanos y que no se pueden reciclar. El Durapax no se puede reciclar de ninguna manera y no tiene otro fin más que los mares lastimosamente y los ríos. Fácilmente podemos ahora mismo empezar a cambiar las bandejas de Durapax por bandejas de papel encerado, por vasos de papel encerado. Podemos pedirle a Starbucks que deje de utilizar las tapitas de plástico y que use tapitas de papel prensado. Podemos pedirle a todas las empresas del país que empiecen a trabajar un plan propio para su transformación de los productos que están generando los plásticos de un solo uso. El problema de los plásticos es un problema que le estamos heredando a las próximas 16 generaciones. Es un problema que le estamos dejando, es una maldición que le estamos dejando a las generaciones venideras. No es algo que lo vamos a poder solucionar ahorita ni lo vamos a poder limpiar. Lo que sí podemos hacer es dejar de contaminar drásticamente. Y esa es la postura de la Fundación Heinrich Perl y la que estamos apoyando a las organizaciones en Centroamérica, no solo en El Salvador, que quieran empezar a trabajar propuestas para la regulación y la prohibición. ¿Por qué somos tan radicales?